Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les vamos a estar mostrando los materiales que usamos para la elaboración de nuestros trabajos Ya que era un video que nos pedían mucho, por eso les traemos este tipo de video Para mostrarles todos nuestros materiales Recuerden dejar un bonito comentario, darle un buen like y recuerden suscribirse Porque nos dimos cuenta que el 85% de los que ven nuestros videos no están suscritos Entonces los invitamos a suscribirse amigos, recuerden darle like Como les comentábamos amigos al principio del video les vamos a mostrar todos los materiales que usamos para la elaboración de nuestras figuras Entre ellas pues vamos a empezar con los materiales principales, lo que es la chaquira La chaquira que ocupamos en este caso es la del numero 11 Nosotros ya actualmente la compramos en bolsitas de medio kilo También las pueden conseguir en masos o hilada que viene siendo pues particularmente lo mismo En esta ocasión lo que es la preciosa que es la marca de la chaquira que se ocupa Lo que es preciosa hornela que viene de república checa Los materiales que estos yo los consigo en la Ciudad de México De hecho ya pueden encontrar un video en nuestro canal de Youtube Donde les mostramos donde compramos la chaquira que es en bicristal De hecho les dejamos ahí sus redes sociales Les vamos a dejar el video en la cajita de aquí abajo Para que lo redirija donde conseguimos la chaquira Lo siguiente a mostrarles amigos son las agujas Nosotros usamos agujas del numero 15 De hecho va a estar apareciendo una imagen aquí al lado de mi Donde les mostramos que tipo de aguja es que es del numero 15 No se si se alcance a ver ahí la imagen Si a foque Que es también conocida como aguja chaquira Yo las consigo bueno aquí en México Bueno de aquí en América América que es donde somos En Parisina o también en Moratela las venden O en alguna tienda de bisutería Ahí pueden conseguirla El siguiente material de mostrarles amigos será el hilo Nosotros usamos hilo de poliéster de la marca Kinstech De hecho va a estar apareciendo también una imagen aquí al lado Para que lo vean ya que aquí ahorita en el video así no se ve Pero se las ponemos de este lado Si quisieran saber donde compramos este hilo Déjenos un comentario aquí abajito Para que nosotros en un video podamos mostrárselo Igual como hicimos mostrando donde compramos la chaquira La siguiente a mostrarles amigos sería la manta Nosotros la conseguimos igual como les comentamos En donde conseguimos las agujas Las conseguimos también en Moratelas o Parisina O las pueden conseguir en algún lado de tela Así como tal como manta o manta cruda Así es como yo a veces la puedo conseguir Para que ustedes ya puedan conseguir lo que es Este tipo de material que es el que ponemos en el bastidor El siguiente a mostrarles pues yo creo que es la parte más importante Lo que vendría siendo el bastidor Amigos nosotros usamos bastidores de madera Hay gente que ocupa bastidores de ahora si que de varilla Que mandan a soldar pero nosotros usamos de madera A veces por la comodidad de estirar la manta Nos gusta un poquito más Nosotros colocamos lo que son las tachuelas en toda la parte Cuando estiramos la manta Pero si les gustaría que les mostráramos como hacer de igual forma un bastidor Pues déjenos en la cajita de comentarios Y pues igual les mostraríamos como hacerla Y posteriormente también como montar la manta También muchos nos preguntaban Que tipo de resistores usábamos para pegar las figuras El resistor que ocupamos es el resistor 5000 Va a estar apareciendo una imagen aquí de este lado Para que vean que tipo de resistores es el que usamos para pegar las figuras También ocupamos otro tipo de resistor Que es el que se le aplica a las figuras en la parte de atrás Ese es el resistor 850 Igual se le va a estar aquí mostrando una imagen Para que vean que tipo de resistores Esperemos que este video les haya gustado amigos Y que pues les sirva primordialmente Para que despejen las dudas que tenían sobre Que materiales usamos Ya que muchos de ustedes en los comentarios Ya desde hace mucho tiempo Que subimos videos cosiendo Tenían esas dudas Las estamos despejando poco a poco Estamos subiendo videos primordialmente Para ya irles enseñando poco a poco Por eso a veces en los comentarios les pedimos Que tengan un poquito de paciencia Para nosotros poderles mostrar Pues lo que hacemos en Arte Chinelo Quiroz Siempre es un gusto mostrárselos Esperando y pues sigan apoyando estos videos Queremos ver que les sigan gustando Que den like, que me todo Y pues que esperemos más adelante Pues poder crecer esta familia Y pues si tienen más dudas Déjenos en la cajita de comentarios Toda la información va a estar en la cajita de descripción Para que vean donde compramos Shakira También vamos a dejar donde compramos La manta, las agujas y todo lo demás Pues de antemano gracias Esperemos vernos en un siguiente video Y nos vemos en un próximo video amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!